Tengo miedo, señor, tengo miedo, yo sé que yo sé y estoy, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. En miles de ocasiones dejamos de hacer muchas cosas por la inseguridad a equivocarnos, y eso nos lleva a quedarnos en el conformismo y no aprovechar las oportunidades que la vida y tu trabajo te ofrecen. Y uno de los principales motivos es el miedo. Miedo a miles de cosas que antes de superarlos prefieres no confrontarlos, pero eso se acabó. Hoy Macho Alfa te presenta. Supera tus miedos en 8 pasos. 8. Admite tus miedos. Hay una lista enorme de miedo de los cuales puedes estar identificado. Miedo al fracaso, a la soledad, al rechazo, a la proveza, al éxito, inclusive a algún animal o insecto. Sea cual sea debes tener motivos para tenerlos y hay que admitirlos. La clave para superarlos es definir que en realidad es un miedo y partir de ahí para superarlos. 7. Investiga qué lo provoca. Podría ser que a papá o a mamá le ocasionaron el mismo malestar y esa sea la raíz del miedo. O por qué no pensar que cuando eras niño imaginabas con ser muy exitoso y que alguien jugando te hizo mención que no debía ser así. Y desde ahí te volviste tímido con temores. Así que analiza tu pasado e investiga exactamente de dónde puede provenir ese miedo que al día de hoy no te deja vivir tranquilo. 6. No le des importancia. El miedo a cualquier cosa es momentáneo. En muchas ocasiones los vives por segundos y los superas inmediatamente. Pero todo es producto de nuestra imaginación y debes entenderlo. No le des importancia al miedo que tengas. Eso no quiere decir que con eso lo superarás. Pero sin duda el ignorarlo será un gran paso para ir consiguiéndolo. 5. Vive el momento. El día de hoy es tu momento. Tus horas, tus minutos, tus segundos. Vivir el momento es una solución para superar el miedo. Si eres tímido y por la tarde tienes alguna reunión en público, no te atormentes desde muy temprano. Intenta vivir el momento hasta que suceda. Y comienza si así lo decides a ponerte nervioso hasta que llegue el momento. Antes no lo hagas. Solo ocasionarás atormentar tu día. Una vez que lo consigas verás que así dejarás sin que te des cuenta de ser un miedo para ti. 4. Haz una lista de tus miedos. Es importante que sepas cuántos miedos tienes. En la lista que realices pon del más sencillo hasta el más difícil. Y poco a poco, paso a paso, ve confrontándolos. No será nada fácil, pero sin duda será una solución al problema. Minimiza todo. Si el miedo es a un regaño, imagina que el regaño no será más que un no lo vuelvas a hacer. Si tu miedo es a equivocarte, recuerda que nadie es perfecto. Y todo ser humano se equivoca. 3. ¿Qué es lo peor que puede suceder? Esta es una gran pregunta y sumamente importante. Si le tienes miedo a un piquete de abeja, lo peor que puede pasar es que tengas una reacción alérgica y que tengas que asistir al doctor. ¿Pero algo más? No. Así que no te preocupes. Y así como hiciste tu lista de miedos, haz una lista de lo peor que puede pasar de ese miedo. Y créeme, te sorprenderá darte cuenta que nadie tiene algo peor. 2. Compara tus miedos con otros. Es bueno de vez en cuando le eches un vistazo al de al lado y veas que sus miedos son peores que los tuyos. Y esos a los que le teme, a ti no te provocan absolutamente nada. Entonces imagínate que a los tuyos tampoco. 1. Haz las cosas hoy. Disfruta tu día, cada minuto, cada segundo. Hay problemas con enfermedades mortales que le temen al día siguiente ya no despertar. Así que dale la importancia a los tuyos y poco a poco supéralos. Mientras sucede eso, disfruta tu día y comienza superándolos hoy, no mañana. Los miedos son trastornos de toda una vida. Miedos que quizá tienes desde pequeño. Pero créeme, si seguimos estos pasos, aún sean muy complicados los irás superando. Disfruta tu vida y consigue el éxito que deseas. Nosotros esperamos este video sea de tu agrado. Recuerda regalarnos muchos likes, compartir con tus amigos y suscribirse. Yo me despido, pero antes le enviamos saludos a Por ser la primera persona en comentar el video 20 curiosidades de tu cuerpo que ni te imaginabas. Te recuerdo, yo soy Frank, el Macho Alfa. Hasta la próxima.